¡Gracias! 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con cada uno de nosotros. Y con Jesús. Muy buena tarde, hermanos y hermanas. Nos hemos reunido en Cristo Jesús, dándole las buenas tardes a todos. Para, una vez más, para dar cristiana sepultura a nuestro hermano Carlos Víctor, a quien el Señor ha llamado de este mundo a su casa celestial. Dale, Señor, el decanso eterno. Vive para la iglesia eterno. Dale, Señor, el decanso eterno. Vive para la iglesia eterno. Dale, Señor, el decanso eterno. Vive para la iglesia eterno. Que por la misericordia de todos los fieles difuntos, especialmente por los hermanos Láez y Cano Ríos, por la misericordia de Dios de cáncer y paz. Amén. Y para continuar con nuestra celebración, con un corazón abierto y sincero ante Dios, nos atrevemos a decir, yo confieso ante todos los hermosos y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa, por eso puedo a Santa María siempre vivir, a los ángeles y a los santos, y a los seres hermanos, que te sea por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Contra ti yo pegué, y de mí, Cristo, enviárate, contra ti yo pegué. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, que gobierna a un tiempo, cielo y tierra, que escucha paternalmente la oración de tu pueblo, a que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos, nos sentamos para escuchar la palabra. Comienzo del segundo libro de Samuel. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amanecitas, David se detuvo dos días en civilar. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno de los ejércitos, con la ropa hecha girones y borro en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tiempos, postrándose ante David. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Respondió, me he escapado del campamento israelita. David dijo, ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame. Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla, y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos. Hasta ha muerto Saúl y su hijo Jonathan. Entonces David agarró su vestidura y las agarró, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y alunaron hasta el atardecer. Por Saúl y su hijo Jonathan, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque había muerto a espada y vino David. Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas, cómo cayeron los valientes. Saúl y Jonathan, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los que nos separaron. Más cálidos que las ángeles, más bravos que los león, muchachas de Israel, lloran por Saúl. Qué vestías de púrgula y de joyas que engullaba con mura sus vestidos. Cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonathan, herido en tus alturas, cómo sufro por ti, Jonathan, hermano mío. Ay, cómo te quería. Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Cómo cayeron los valientes. Los rayos de la guerra me decían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y tu sal. Que brille tu rostro, Señor, y tu sal. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un regalo. Tú que te sientas, se desplieces. Resplandece ante Caín, Benjamín, y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvar. Que brille tu rostro, Señor, y tu sal. Señor, Dios, me lo dejece. ¿Hasta cuándo estarás maravilloso, mientras tu pueblo, Señor, y tu hijo, desviste a corteos y llantas. Abre las lágrimas, andrán. Y nos entregaste a las conciencias de nuestros vestidos. No hay permitidos que se luchan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Dicho soy el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dicho soy el que guardando sus preceptos. Lo busca de todo corazón. Palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse de su familia, vinieron a llevarse, porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Estamos? Muchachos. La palabra que está ahí, ya escuchado. Ya no era para nuestro hermano, Carlos, sino para cada uno de nosotros, que seguimos preliminando en este mundo, de tantos problemas y de tantas necesidades. Y vemos, hermanos, que hermana, como el Señor, de una forma u otra, nos llama a su presencia. Vemos este muchacho, un muchacho joven, lleno de salud, sale a trabajar, viene un desaprensivo, se ocurre ese accidente, y miren los días que pasó en cama esperando el llamado del Señor. A otro lo llama de una forma más repentina, de un impacto, de una trombose, de un tiro, de un problema. Otro de llamas que dura semanas, meses y años, sin darnos nosotros cuenta de que ahí está el hermano, el hijo, la mujer, el esposo, la madre, purificando su alma. Y vemos el caso del hermano Carlos, que cuando le sucedió el caso, que lo trajeron en su casa, pues los días que pasó ahí, lo pasó con el Señor. Ya que se llegó la oportunidad de acudir a este amado sacerdote, para ahí confesarle sus culpas y sus pecados. Y de ahí entregarse a Dios. El hermano Carlos tuvo la oportunidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y murió preparado para el día que el Señor le hiciera el llamado. A nosotros nos lo hace de distintas formas. Porque el Señor es el que sabe el día, la hora, el lugar y la circunstancia en que nos va a hacer el llamado. A él lo llamó a través de ese accidente, pero le dio oportunidad en su cama de purificar su alma. Como a cada uno de nosotros, el Señor nos da la oportunidad de buscar de él. Porque somos prestados en este mundo. Y no sabemos el día, el lugar y la hora, ni la circunstancia en que vamos a ser llamados. A él le tocó al hermano Carlos, a lo menor cuando salgamos de aquí, nos coge a uno de nosotros. Porque solamente Dios sabe el día, el lugar y la hora en que nos va a hacer el llamado. El hermano Carlos, según yo lo veía aquí en la comunidad, era una persona pasible, era una persona tranquila, dedicada a su trabajo. Muchas veces pasaba por mi casa, yo le decía buen día, buen día. Ahí despertaba, porque siempre pasaba por allá en busca del pan, para la calle trabajando hombradamente. Ese día vino ese desaprensivo y ya todos sabemos lo que sucedió. Hoy, el Señor nos ha convocado a cada uno de nosotros a solidarizarnos con esta familia. Para que busquemos más de Dios, para que nos concienticemos cada día más de que también nosotros podemos ser llamados sin saber qué día, lugar, ni hora. Así como le llamó a él, puede llamarme a mí, puede llamarle a uno de los que estamos aquí presentes. Porque para Dios, todos somos sus hijos. El que nos dio la vida, es el que tiene derecho a reclamárnosla. Muy diferente cuando viene un desaprensivo y le quita la vida a usted, con un atraco, con un celular, con un pedazo de motor, ya y la cosa cambia. Ya y la muerte duele, porque no era la hora, sino que un desaprensivo vino porque cualquier tontería le quita la vida. Y solamente Dios es el que tiene el poder de llamarnos, de quitarnos la vida, de llevarnos a su lugar, al lugar que él nos tiene preparado. Al hermano Carlos fue así, a otro ha sido de diferente forma, pero es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Miremos muchas veces cómo hay jóvenes que no tienen la mentalidad suficiente y se acusan de que es la muerte para los viejos. Que es la muerte para los enfermos, y no es así. Porque miremos el caso de Carlos, muchachos jóvenes, más jóvenes de aquí también, ya se han ido a destiempo, porque tienen la hora señalada. ¿Quién lo sabe? Solamente Dios, la circunstancia y la forma. En el día de hoy, le damos gracia a Dios, ante la tristeza que nos embarga y la amargura que tenemos. Pero él que nos lo regaló, él fue el que vino a buscarlo. Si no le había dado oportunidad, como la tuvo en cama para arrepentirse de sus pecados y sus errores, pues no se lo hubiera llevado el mismo día. Pero Dios le dio esa oportunidad para que conociera a Cristo desde su lecho de su cama, se arrepintiera, se pulgar espiritualmente hablando, y hoy está con el Señor. Porque el Señor le ha hecho el llamado, y hasta que el Señor no nos ha hecho el llamado a cada uno de nosotros, nosotros permaneceremos aquí. Decía yo esta mañana, ponía el ejemplo de una señora que le llaman Chica, ahí de lo chévere. A Chica mandaba a limpiar la casa tres veces del hospital, porque se está muriendo. Sin embargo, Chica anda ahí cantando, campante y sonando, porque no se le ha llegado la hora. Y vemos otro caso más, como hay personas que tienen accidente y salvan de esa situación, aunque no se le ha llegado la hora. Y lo ve usted que después del accidente duran meses y años, y luego cuando el Señor quiere llamarle, ahí le llama y se despide de nosotros de este mundo. Vemos como el Salmo nos dice, que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro en nuestros corazones, para buscar más de Dios, porque es el único que tenemos, que no nos habla mentira, no nos traiciona, porque somos sus hijos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve de esta situación por la cual estamos pasando, de esta incertidumbre, de los problemas, de los problemas familiares, los hijos contra los padres y la madre, la madre y los padres contra los hijos, los hermanos contra los hermanos, matándose muchas veces, quizás por una puntería, a uno le quita la vida a otro. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve de tantas situaciones difíciles y perversas que estamos viendo en esta generación y en estos últimos días. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve de tanta maledicencia, de tanta calumnia, de tanta envidia y de tanta codicia, de tantos errores que cometemos, de tantos espaldarazos que le damos al Señor, que se nos llama a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios y hacemos caso con eso. Sabemos que tenemos que partir un día, pero no nos preparamos para ese día, porque seguimos de espaldas al mandato del Señor. Ojalá que en esta tarde, este llamado, como se le hizo a Carlos, sea un llamado para que nosotros reflexionemos en cuanto a lo que somos, lo que es la vida, lo que somos nosotros. Nosotros no somos nada delante de la presencia de Dios, y a Él debemos de recurrir y pedirle perdón por los errores y los pecados que hemos cometido. Aunque no hay uno que no diga que ha cometido, o no ha cometido en el Evangelio de hoy, vemos como la familia decía que no estaba en su cabale. Mira hasta donde llega la situación de Jesús, que por decir, anunciar la verdad, muchos le llaman loco. Como también a nosotros, los que llevamos el Evangelio, cuando estamos evangelizando, muchas veces, ni caso se le hace al mensaje de la Palabra de Dios, que uno lo llevara a su casa. Muchas veces, usted habla con la persona, y con la persona que usted habla tan pronto, usted dale pala y dice, está loco, está pegado esto. Esto es loco, y así como lo dijeron de Jesús, así nos lo dicen a cada uno de los que llevamos el mensaje de salvación. Dice que en aquel tiempo, Jesús fue a su casa, con su discípulo, y se juntó de nuevo tanta gente, que no lo dejaban ni siquiera con él. Haciendo obra, haciendo obra, haciendo obra por aquella persona que más la necesitaba, poniendo a caminar al cullido, poniendo a escuchar al sol, poniendo a ver a los ciegos, y hasta resucitando personas que habían muerto, como el caso de Lázaro. Lázaro, después de muerto, el sexto día, fue resucitado por Jesús. Y aún así, decía que estaba fuera de sus cabales, que ya estaba loco, que Jesús estaba loco. Pero mire también como lo dice, que muchos de su familia, como nos lo dicen a nosotros, muchas de nuestras familias, no se sienten bien, porque muchas veces somos capaces de no acudir a un compromiso de la familia para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Y también se nos dice, que estábamos en sus cabales, estábamos rojos. Lo decía diciendo la lectura, que al entregarse a su familia, vinieron a llevárselo, porque decían que no estaban en su cabal, que no estaba en la realidad, que lo que estaba hablando era mentira, que lo que estaba hablando quizás era cosa de locada. Pero Jesús, que tiene el poder del Espíritu Santo, sí sabía el trabajo que él estaba haciendo. Cuando usted habla del mensaje de la Palabra de Dios, usted sí sabe en lo que está, porque usted está hablando de Palabra de Dios. No es palabra de periódico, no es palabra de político, no es palabra de funcionario, usted está hablando de Palabra de Dios. Y lo que es de Dios, es de Dios, y Dios no se equivoca. Cuando usted habla de la Palabra de Dios, hable con seguridad y certeza, porque usted no está hablando de palabra de hombre, sino palabra de Dios. El hermano, que ha sido llamado en esta ocasión, ya está junto al Señor, donde el Señor le tenía su lugar preparado, como no lo tiene a cada uno de nosotros. Que ese llamado sirva de reflexión a cada uno de nosotros, especialmente la juventud, que no quiere acudir al llamado del Señor. Por más que se le llama a la catecesis, a la celebración de la Palabra, a la misa, siempre tiene algo que hacer, porque no está dispuesto a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. En esta tarde, nosotros hayamos comprendido por qué nosotros debemos estar preparados y seguir el camino del Señor. La muerte viene como ladrón en acecho, se nos dice que si supiéramos la hora y el día que el ladrón va a meter a su casa, usted lo esperaría en la puerta, ya que fuera con un pellico y no lo dejara entrar. Entonces debemos de llamar a la reflexión nosotros mismos, acudir al mensaje, acudir al llamado que el Señor nos hace a cada uno de vosotros. Porque nosotros tarde o temprano también vamos a partir como ha partido nuestro hermano, que hoy le estamos, vamos a dar cristiana secundaria. Y así se es. 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 proguemos al Señor le pedimos Señor por nuestra juventud le pedimos Señor por los enfermos de las distintas comunidades que componen nuestra parroquia para que tu Señor le haga el llamado proguemos al Señor escucha Señor nuestra súplica y aquella que se han quedado dentro de nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor Amén Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo mi insistir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos conmigo que en abundancia un fruto eterno que no morirá Amén fiele a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos nos atrevemos a decir Señor Jesucristo Señor Jesucristo Amén 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 Manuel Amén 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 Y este es Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso lo llamado la Mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de creer en descapitazos, pero no lo vas a curar, hasta la edad. El cuerpo de Cristo lo guarde para la vida. Amén. 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 ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Yo quiero. Es otra forma de partir. ¿No? Yo quiero que todo esté bien. Yo quiero que todo esté bien. Yo quiero que te dé un malo y se enojará en el lugar que por ese lugar de mí. Yo quiero que te dé un malo y se enojará. Yo quiero que te dé un malo y se enojará. Yo quiero que te dé un malo y se enojará. Yo quiero que te dé un malo y se enojará. ¡Gracias! 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 esta es la mujer y ya ahí quedó que yo no me voy 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 Gracias por ver el video.